Hola, yo soy Regina y estoy releyendo. El día de hoy decidí hacer el mid-year book tag, el book tag de medio año, en el que les platico un poco de, en general, mi año de lecturas. Ya pasó el medio año, pero aún así les quiero platicar porque yo inicié mi canal a mediados de este semestre, digamos, entonces no les he platicado un poco de, sobre todo los libros que leía a principios de año, no van a salir todos, pero sí algunos. Entonces, les platico un poquito de mi año de lectura como tal. Ha sido un bastante buen año para mí, los últimos años estuve en la universidad, entonces no pude leer tanto. Hasta este año ya siento que he recuperado un poco el ritmo que tenía antes. Antes leía 50, 70 libros como sin problema, y en la universidad decayó bastante y empecé a leer como 30, por ahí. Y ya por fin este año puedo decir que creo que voy de subida porque, pues, vamos a la mitad del año y a la fecha de hoy llevo 36 libros, que es más o menos lo que ya había leído en todo el año el año pasado, y la verdad es que no creo que me pase que no agarre otro libro el resto del año. Mi meta de lectura de este año es llegar a 50 libros, y la verdad yo creo que sí lo voy a poder lograr. Espero sobrepasarla, fingers crossed, pero aseguro a 50 libros sí llego. También creo que este año les puedo platicar que he leído mucho más variado que años pasados. Francamente me he dado cuenta que mis gustos de lectura cambiaron mucho. Antes leía casi pura fantasía para adultos jóvenes, y ya no se me antoja tanto leer eso, como que leí tanto de ese género que últimamente he estado buscando como leer un poco diferente. Y todo empezó el año pasado, que empecé a leer memoirs como In the Dreamhouse de Carmen Mario Machado, o más cuentos cortos, o ese tipo de cosas. También empecé a trabajar en Book Riot, escribo para Book Riot, entonces de ahí pues empecé a ampliar mi panorama lector un poco, y creo que he continuado con eso bastante este año. He leído muchísimos cómics, la verdad no sé cuántos, pero he leído muchos cómics, cosa que no había hecho jamás. Y he leído más no ficción, he leído más colecciones de cuentos cortos, he leído como un poquito diferente esta vez. También estoy entrando un poco más como a la ficción literaria, y en general a la ficción adulta, creo que es lo que más me está gustando ahorita. Y pues no sé si se refleja en mis libros o no, pero ya veremos. Eso sí, esto es un book tag, entonces encontré 13 preguntas, no sé si hay más en otros, pero de los que yo vi encontré 13 preguntas sobre libros y sobre mis lecturas de lo que va del año, entonces hay que comenzar. La pregunta número 1 es, ¿cuál ha sido tu lectura favorita del año? Es un libro que sale hasta el 9 de noviembre, pero yo pude leer el ARC gracias a que me lo dio Edelweiss, me lo aprobó Edelweiss, que por cierto, me emocioné muchísimo porque no había mencionado esto, pero es el primer ARC que me aprueban, no que descargo porque es de esos que puedes descargar, sino que me aprueba una editorial, y me emocioné muchísimo. Es un libro que está traducido del coreano, es sobre un hombre coreano y cómo se van desarrollando cuatro relaciones principales en su vida, una es con su mejor amiga de la universidad, dos son con parejas, y la cuarta es con su mamá, y pues me encantó ese libro, de verdad no saben lo feliz que me hizo. Se me hizo como triste, nostálgico, pero solo me apapachó el corazón mucho, entonces me gustó un buen, y ya muero porque salga para que lo puedan leer todos. Confieso que tengo un segundo libro favorito del año, que sí, o sea, mi libro favorito favorito es Love in the Big City, pero es que este no lo pudo dejar atrás, y es Her Body and Other Parties de Carmen María Machado, tengo una reseña en mi canal, entonces se los dejo por acá, y cualquier otro libro tenga reseña o que hable de él se los dejo por acá, pero este libro me encantó, porque me encanta Carmen María Machado, es de mis autoras favoritas, me encanta su forma de escribir, que la verdad desafía a los géneros, no es que mezcle géneros, o sea, es que sí, pero que los desafía, porque lo hace de una forma impecable. Este libro es un libro de cuentos cortos feministas, los cuentos en general hablan mucho sobre cómo tratan a las mujeres, y cómo es la relación de las personas con el cuerpo de las mujeres, porque es como muy particular. Ya les digo que les dejo por acá toda la reseña, porque la verdad me encanta otro libro de 5 de 5 estrellas, me fascina, es muy muy bueno. Está lloviendo, again, entonces como por si escuchan ruido, lluvia. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor secuela que has leído este año? Puede ser cualquier libro como que le agregue a un libro original, entonces no tiene que ser libro 2, puede ser libro 3 de una serie o lo que sea, y para mí la mejor secuela del año ha sido Bridge of Souls de Victoria Schwab. Es el tercer libro en su trilogía de Cassidy Blake, en el que Cassidy, una chica que como que se muere y le regresa a la vida a su mejor amigo fantasma, y pues ahora ve fantasmas y se convierte como en un cazafantasmas. Este es el último libro de esa trilogía, y cada uno toma lugar en distintos lados, este es en Nuevo Orleans, entonces está padre porque la autora sí viajó a los lugares como a investigar para poder escribir el libro bien. El chiste es que es la conclusión de esa trilogía, y creo que fue... No he leído muchas secuelas este año, esa es la cosa. En este paréntesis tangente, la verdad es que yo solía leer muchísimas series, y ya casi no leo series, entonces no he leído muchas secuelas este año. Las únicas que según yo leí fueron esta, y leí casi toda la serie de Héroes del Olimpo de Rick Riordan, pero como releí esa serie, y eso sí es nuevo, elijo este libro como mi secuela favorita del año. Ahora, la tercera pregunta es, ¿libros que salieron como en la primera mitad del año y que mueres por leer? Y yo para esta pregunta tengo dos libros, el primero es A Master of Jane de P. J. Lee Clark, es un libro que tengo muchas ganas de leer, porque he leído las novelas como... Novela con doble L, que son libros más cortitos, de J. Lee Clark. Las he leído, me gustaron bastante, se me hizo súper interesante el mundo, y este es como su primera novela sin doble L en este mundo, y tengo muchas ganas de leerlo. El libro sigue a la gente Fatma, que vive en Cairo en 1912, en un mundo donde hay magia, y ángeles, y jeans, y como muchos seres mágicos y sobrenaturales, y en esta historia asesinan a un miembro de una hermandad, y Fatma tiene que investigar el asesinato. La verdad es que no sé más, no quiero saber más, porque creo que en general ya me gusta saber súper poquito de los libros, así el mínimo para saber si me va a gustar o no antes de leerlos, porque me gusta más que me sorprendan. Y entonces, eso es todo lo que sé. Les platico que las otras novelas o historias cortas de este mundo, según yo, anteceden este, entonces los pueden leer antes. Yo leí ya esos cuentos. El primero se llama A Dead Jean en Cairo, y el segundo se llama The Haunting of Trump, Car 15. Los dos son diferentes, en el primero sí sale la gente Fatma, en el segundo no. Pero complementan este mundo que me gusta bastante, entonces muero por leer este libro. Y el segundo libro, y es el que de verdad muero, muero, muero por leer, que según yo salió como en esta semana, entonces técnicamente son los que ya salió. Es She Who Became the Sun, de Shelley Parker Chan. Yo a este libro le tengo unas expectativas enormes. Este libro yo lo descubrí en el Edelweiss Bookfest, que asistí hace un tiempo por ahí, tuve un blog, y es de esos libros que yo no sabía que existían, pero que mencionaron, y que me lo vendieron tan bien que lo necesito. Es un libro que cuando te hacen el pitch, te dicen que es Mulan y la canción de Aquiles Juntos. Y eso suena espectacular. O sea, de verdad no tienen ni idea de lo mucho que tengo ganas de leer este libro. Sé muy poco también, sé que es como ficción histórica, sé que tiene un poco de elementos de fantasía, sé que está situado en mil trescientos y tantos en la historia de China, cuando cambia de la dinastía mongol a la dinastía Ming, y sé que es como un retelling o reimaginación del nuevo emperador de la dinastía Ming, y que tiene personajes genderqueer, que ninguno está como conforme con su identidad, con el género con el que nacieron. Entonces, me emociona bastante también que tiene representación LGBT. Y no sé más, y no quiero saber más, y solo lo único que necesitaba para leerlo era Mulan meets The Song of Aquiles. Eso es todo lo que necesito. Muero por leerlo. Ok, la pregunta número cuatro es, ¿cuáles son los libros que salen en la segunda mitad del año que mueres por leer? Y yo tengo tres libros en esta pregunta o categoría. El primero es Velvet Was The Night, de Silvia Moreno García. A mí Silvia Moreno García me gusta mucho. He leído dos libros de ella, apenas tengo otros en mi Kindle, pero lo que me gusta mucho de ella es que escribe México en inglés, y también escribe como historias bastante oscuras, Mexican Gothic, gótico está en el nombre. Y este libro, solo sé que es un noir, y eso significa que es como oscuro y está centrado en personajes. Y está situado en la Ciudad de México en los años 70s. Y creo que se mete como con estudiantes activistas y personas desaparecidas, y como varias cosas así muy oscuras, históricas de la época. No sé más, pero solo porque Silvia Moreno García, y porque sinceramente me gusta mucho leer ficción como de mi propio país en inglés, que es una autora mexicana que se puede abrir a Canadá, por eso escribe en inglés. Me emociona mucho leer. El siguiente libro es Under the Whispering Door, de T.J. Klune. T.J. Klune, he escuchado muchas cosas de él. De hecho, The House on the Surveillance Sea es de los próximos libros en mi TBR. Pero este también me emociona bastante, como la premisa. Solo sé que es de un hombre que se llama Wallace, que se muere y después de que se muere como que se da cuenta de que no vivió bien. Entonces, él y el conductor del ferry, hacia el más allá, como que exploran todo lo que se perdió en su vida, y creo que hasta se enamoran. No estoy segura, pero según yo sí. La historia se me hace muy bonita, y en general ya leí como una página de The House on the Surveillance Sea, y se me hace muy poética y como medio nostálgica la forma de escribir de T.J. Klune. Entonces, ya quiero leer The House on the Surveillance Sea, pero también muero por leer este libro, que según yo ya no te van a salir. Y el último libro que ya me muero porque salga es The Book of Formanantiness de Rudoseki. La verdad es que igual tengo ya súper cerca de mi TBR otro libro de Rudoseki. He escuchado puras cosas buenas de ella, pero además este libro en particular me llamó mucho la atención, porque es una coming-of-age story, pero que no es ficción juvenil, sino es ficción adulta. Es de un niño que después de que muere su padre, extrañamente empieza a poder escuchar a los objetos hablar, y empieza en su casa, y eventualmente cuando sale de su casa también escucha a los objetos hablar y a contar sus historias afuera de su casa. Eventualmente conoce a un libro con L mayúscula que cuenta su vida y la va narrando. Es también como muy meta, y no sé, tiene... La descripción tiene esa como cualidad, como de realismo mágico, que me gusta bastante en los libros últimamente. Y no sé, nada más de escuchar toda la premisa, muero por leer este libro también. La siguiente pregunta, la número 5 me parece, es ¿cuál ha sido el libro más decepcionante que has leído hasta ahora? Y la verdad para mí ese libro fue El fantasma de la casa del lago de Ana Romero. No es su culpa, yo esperaba otra historia totalmente distinta, yo esperaba una historia de fantasmas, y esta es una historia con fantasmas, lo cual es una distinción bastante importante, y yo creo que por eso no lo disfruté. El libro sigue básicamente la historia de una niña que se muda con su papá a una casa junto al lago, y empieza a notar cosas extrañas, y resulta que es un fantasma y se enamora de él, y pues pasa más cosas, pero eso es como la premisa inicial. Y no sé, sonaba muy bien, pero simplemente estuvo ok, y me decepcionó, o sea, la verdad pensé que me lo gustó mucho más. Y esa es la cosa, fue bastante decepcionante, que tenía una expectativa alta, y no la cumplió, y es por eso que ya no me gusta saber más de los libros antes de leerlos, porque creo que de este sabía alguito de él, pero aún así por burra no supe que era con fantasmas, sino de fantasmas, también con el título me dejé llevar. Solo me decepcionó bastante leerlo, porque esperaba otra cosa. Ahora, la pregunta número 6, es cuál es el libro que más te ha sorprendido de este año, y para mí es un libro que estoy leyendo en este momento, y que no ha acabado, y ese es A Dead Life de Hanya Yanagihara. La verdad es que yo no pensé que este libro me gustara tanto, lo estoy leyendo en lectura conjunta con The Reading Mafia, voy a la mitad y estoy muy picada, y la verdad me sorprendió, porque yo sabía que era ficción literaria, y como muy pesada y muy descriptiva, y eso es justo lo que no me gustaba leer antes, entonces libros así extremadamente descriptivos y pesados, no me gustaba leerlos, yo leía mucho más por como escapismo antes, y ahorita ya leo por otras razones creo. Dado que mis gustos eran tan distintos, y yo sabía que estaban cambiando, pero no sabía que estaban cambiando tanto, me sorprendió muchísimo este libro, porque además todo mundo solo te dice que es devastador, yo no he estado tan devastada, ya yo creo que eventualmente habrá reseña completa, porque es un libro que vale la pena discutir más a profundidad, y solo voy a la mitad, entonces pues tampoco puedo decir mucho de él, pero de lo que ya leí, y sí puedo decir, es que no esperaba que me gustara tanto, y que me picara tanto con los personajes, y no sé, ver cosa tras cosa tras cosa fea, que es como crítica del libro, que hay pura sufrimiento, que un poco sí, pero también hay como muchos momentitos muy bonitos, con mucha esperanza, que por alguna extraña razón, una muy buena parte del libro, apapachó mi corazón muchísimo, y por eso me sorprendió, porque yo estaba esperando algo súper deprimente, y que iba a berrear todas las 700 páginas, y resulta que no, la verdad es que no he llorado ni una sola vez, he estado cerca como tres, pero no he llorado, y hasta micro spoiler, pero hasta que sale Caleb, me sentí bastante apapachada por el libro, ya no tanto, la verdad es que ya no tanto, había empezado a pasar cosas más fuertes, pero aún así me sentí tan diferente, a como creí que me iba a sentir con ese libro, que me sorprendió muchísimo, y bueno, ¿de qué se trata? El libro sigue la vida, pues principalmente de una persona que se llama Jude, pero de cuatro compañeros de la universidad, y pues como que te enseña desde sus años de la universidad, un poco en flashbacks, te enseña de su vida antes, y hasta mucho después ahorita en donde voy, ya tiene como 40 años, entonces como que es sus vidas, y la vida de uno de ellos que es Jude, los otros son Willem, Malcolm y JV, y bueno Jude es más bien el principal, o sea sí tiene un enfoque más específico en el libro, a pesar de que va cambiando mucho de puntos de vista, y pues es su vida, realmente lo que estamos viendo es su vida, y como la van sobrellevando, a pesar de todo lo malo que les pasa, porque les pasan cosas muy feas, a varios de ellos, entonces me sorprendió mucho, ojo a quien lo quiera leer, tiene muchísimos trigger warnings, tiene trigger warnings de suicidio, de autolesiones, de abuso infantil, etcétera, 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 de verdad es una lista enorme, vayan y busquen los trigger warnings antes de leer el libro, porque así se pueden preparar un poquito más para leer esto, que está muy pesado, que yo creo que eso es algo que a mí me ayudó, yo sabía más o menos un poco de los trigger warnings que iba a haber, entonces no me agarró tan en curva cuando los estaba leyendo. Ahora la pregunta número 7 es, ¿autores que has descubrido este año y que has amado? Yo la verdad quería incluir a Carmen Mario Machado en esta lista, porque de verdad no saben cómo la amo, pero no la descubrí este año, entonces no la puedo incluir. A quienes sí he decidido incluir fueron a Charles Soule, un escritor de cómics principalmente de Star Wars, o al menos yo lo conozco de escribir cómics de Star Wars, para mí es uno de mis autores favoritos, o un nuevo autor favorito, digamos, de este año, porque he estado leyendo más cómics, y me gustan mucho Star Wars, y me gustaron los cómics de Star Wars específicamente de Charles Soule, de todas las historias que expanden el mundo de Star Wars que he leído, creo que es el que mejor lo hace. También escribió este libro que se llama Light of the Jedi, que aún no leo, pero que la verdad la tengo muchísima fe porque lo escribió él. De él me gustan mucho sus cómics de Darth Vader, y creo que él es el mismo que escribió el de The Rise of Kylo Ren, y en general me gusta mucho cómo trata a los personajes, y cómo va construyendo todo, para que tenga sentido con el canon original que son las películas, pero a la vez expanda un poco. Ojo, ninguno de estos autores metería en mi lista de autores favoritos de toda la vida, sino que son como mis descubrimientos favoritos. Son autores que no conocía, y son autores nuevos que ahora me gustan mucho. Ahora sí, la segunda autora que está en esta lista para mí es Madeline Miller. Leí Circe, no he leído la canción de Aquiles, pero me gustó mucho, y la verdad es que le tengo muchas expectativas a la canción de Aquiles, y ya la quiero leer. Entonces, por cómo trata a sus personajes, por cómo toma la mitología, y la adapta y la expande muy bien, me gustó bastante, y quiero leer más de su trabajo. La pregunta número 8 que yo vi es, ¿Cuál es el libro más bonito que has comprado este año? Y para eso tengo dos. El primero es Kim Ji-jung Born 1982, de Cho Nam-Yu, y luego A Tale for the Time Being, de Ruth Oseki. La verdad, son dos portadas que me gustaron mucho. Este tiene otra portada que también está súper padre, pero está como utilizando la ola, se me hizo súper bonita. Los colores me gustan bastante. Y luego la de Kim Ji-jung, me gustó mucho como el dibujo, y como pues hay un paisaje dentro de la cara, se me hizo bastante padre. A Tale for the Time Being es de Rudoseki, y Rudoseki es la que escribió el otro, que tengo muchas preguntas de leer, que les decía que es A Book of Formantiness. Y este libro sigue a una chica que se llama Ruth, que descubre una lonchera de Hello Kitty, con un diario adentro, y pues son las historias paralelas de Ruth, leyendo el diario, y el diario de Nao, y lo que le va pasando. Está en mi TBR, entonces aún no les puedo decir qué tal está, pero ya es de los próximos libros. Y luego está Kim Ji-jung, de Cho Nam-ju. Sé poco de este libro, sé menos de este libro que del de Rudoseki, porque no quiero saber prácticamente nada para entrar a él. Sé que se ha tomado como un libro esencial, de ficción feminista, en Corea del Sur, y sé que tiene que ver con Ji-jung, que empieza a escuchar como voces de otras mujeres, y canalizarlas. Y creo que su esposo la manda a un psiquiátrico, y básicamente lo que he visto de él es como que es un retrato moderno de una mujer coreana, y también de cómo está como muy sujeto a estas leyes patriarcales. Entonces, no quiero saber más, no les voy a decir más para no espolearme y no espolearlos, pero le traigo muchísimas ganas a este libro, y es una linda coincidencia que la portada sea de mis favoritas, de las que he comprado este año. La siguiente pregunta, ¿son los libros o el libro que necesitas leer este año? Que ya no se te puede seguir pasando. Iba a decir hace 100 años de soledad, pero como no prometo nada, y la verdad no estoy muy segura de si lo voy a leer este año, mejor decidí que quiero que sea The Poppy War y The Dragon Republic, y no me voy a comprar el tercer libro, porque me estoy esperando que salga un pasta blanda. Y estos libros son ficción, fantasía adulta, y solo sé que hay guerra, y se basa mucho como en conflictos sino-japoneses, específicamente la guerra sino-japonesa, y un evento horrible de la historia que se llama, o le dicen, La Violación de Nanjing, y sé que toma esos elementos históricos y los mete en este mundo de fantasía, creo que los personajes tienen poderes, la verdad no estoy segura, no quiero saber más, y solo sé que también tiene como una escuela de, no sé si magia, pero una escuela fantástica a la que tienen que atender los personajes al principio y pues graduarse o pasarla o sobrevivirla, y no sé menos, pero la verdad los tengo jactadísimos desde hace mil años, y como no he conseguido el tercero no la he leído porque sí es una serie que tengo ganas de leer como seguida, entonces no se me puede ir este año sin leer The Poppy War y The Dragon Republic al menos. Las preguntas 10 y 11 estuve a dos de asaltármelas porque no tengo respuesta, pero las quise incluir para platicarles que no tengo respuesta, y son, la 10 es ¿cuál es tu nuevo crush literario favorito? y la 11 es ¿cuál es tu nuevo personaje literario favorito? y la verdad es que ninguno de los que he leído este año llegan a favoritos, me gustan mucho varios, me gusta Young de Love in the Big City, me gusta Circe, si acaso diría que Henry de Adelaide podría ser mi nuevo crush literario favorito y mi nuevo personaje literario favorito porque lo amo con todo mi ser, pero lo releí este año, realmente Adelaide lo leí el año pasado, entonces no siento que cuente, y así pensaba en todos los libros que he leído este año, y viéndome de Goodreads y eso, no les puedo decir así específicamente, ¿sabes qué? este personaje, se llevó mi corazón, y los favoritos son los favoritos, y ninguno ha podido llegar a ese pedestal, entonces, tanto para la pregunta 10 como para la 11, no tengo respuesta, la penúltima pregunta, y la número 12, es ¿un libro que te haya hecho llorar? y otra vez, no recuerdo un solo libro que me haya hecho llorar, Temporada de Huracanes, lo leí en enero, y según yo no me hizo llorar, y si lloré más bien fue de coraje, entonces no lo puedo contar, y tampoco había estado así de hacerme llorar, tres o cuatro veces, pero tampoco me ha hecho llorar, entonces, hasta ahora, la respuesta más cercana que tengo a un libro que me haya hecho llorar, es tan poca vida, porque hubo momentos que ya empezaba a sentir las lágrimas, pero nada más no caían, que de hecho, no saben las ganas que tengo de llorar, así berrear con un libro, no he leído uno que me destroce el corazón, así que si tienen recomendaciones de libros que te destrocen, abajo, escríbanmelas por favor, porque necesito una buena lloradita con un libro, ahora sí, la pregunta número 13, es la última pregunta, y es ¿un libro que te haya hecho feliz? y, Love in the Big City me hizo muy feliz, yo sé que es como el libro más mencionado de este tag, pero de verdad no saben cómo me gustó, y de ahí en frente me han hecho feliz, yo creo que los cómics que he leído, el de Heartstopper, me ha hecho bastante feliz, es muy ligero de leer, entonces la paso muy bien, también los cómics de The Steel Prince, de Victoria Shrub, me gustaron bastante, creo que me hicieron bastante feliz, porque sentí como bastante leve, también la experiencia de leerlos, entonces me la pasé bastante bien, y fuera de eso no he leído libros como que necesariamente me hagan feliz, sino que me hacen pensar en diferentes cosas, entonces realmente diría que los cómics, y Love in the Big City, son los libros que más feliz me han hecho este año, pero bueno, ahora sí terminamos el Mid-Year Book, Mid-Year Freakout Book Tag, mi, no sé cómo se llama bien, Book Tag de medio año, Book Tag de mis lecturas de medio año, espero que les haya gustado, la verdad me gustó mucho a mí, mi medio año de lectura, y espero que la siguiente mitad del año sea igual o hasta mejor, ya nos veremos en diciembre, con un wrap up en general, de mis libros favoritos del 2021, y por mientras pues déjenme abajo en los comentarios, cuál ha sido su libro favorito que han leído este año, también para que yo descubra libros nuevos por favor, sobre todo si hacen llorar, déjenmelos abajo, y no se les olvide darle like al video, y suscribirse al canal si quieren ver más contenido como este, ya vengo de regreso, ahora sí con todo, y eso fue todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, adiós, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!